La mayoría son menores. Claro, los fanáticos son chicos adolescentes, entonces se mueve mucho, mucho dinero. Cada tarjeta, a un promedio de 50 mangos, imaginate la plata que se mueve. Si contabilizas en la cantidad de fans, estamos hablando de mucha plata. Así que después, Sol, quiero que cuentes si vos tenés contacto con algún fanático que te maneje tu fandom, o cómo haces con el tema de la hora que hay que votarte, o cuando te tuvieron que votar en combate. Si vos llamás, si te contactás... Yo en combate no era... No llegaste. No, 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 la verdad es que no tenía mucho público y yo cuando me fui renuncié, nunca había ido a un teléfono en combate. Sí, después, cuando empecé a hacer lo de la chica del clima, le gustó mucho a la gente, ahí fue cuando me empezó a seguir mucha más gente. Fue como, mi público es más de eso que de otra cosa. Más adultos también, no son niños. Claro, son más adultos. Y sí, tengo contacto con mis fans, nos vienen siempre, a... Llegás a una estancia a ponerle un teléfono, vos que recurrís a alguno de tus... Claro, a un cabeza. Esa es, cobro con ellos constantemente y sé que hay una de las chicas que se llama Z, que ella junta las tarjetas. O sea, tú delegada, vos tal vez una chica delegada, yo no sé cómo se llama. Es que yo no... ¿Cómo le gusta que le digan chicos delegados? ¿Cómo se llama? Somos referentes, pero no somos solamente nosotros dos, tenemos todo un grupo por detrás. No, no, pero ¿cómo se los llama a ustedes los cabecillas del grupo? Unificadores. Unificadores. Bueno, vamos a escuchar a Laurita, porque escuchen bien ustedes, porque se meten con ustedes. Y por otro lado, Lauris habló mucho, viste, del tema de comprar seguidores. Ciertas figuras manejan mucho caudal de público. Hay como una industria del voto. Fernanda está en un teléfono, ella tiene millones de seguidores. Entonces vos nombras delegados y das la orden a esos delegados cuando tienen que llamar. Está muy organizado, hay un negocio. Esa tarjeta, ¿quién la paga? Un call center más moderno. Vos, vos. ¿Yo pago la tarjeta? No, no, la paga el fanático. En combate funcionaba porque es por puntos el sistema de votación, o sea, cuanto más votas, se va duplicando el punto. Pero acá es un sistema único, o sea, cada voto vale un punto. No es que, no es que, es lo mismo si la gente vota desde su casa que si hacen eso. O sea, ¿vos lo hiciste, unificaste para cuando participaste, cuando ganaste, utilizaste ese método? No, no, no lo sé, pero sé que nuestros seguidores lo hacían y decían, como que unificaban y se armaban grupos. Me parece que es algo lindo. Había intercambio de dinero por ahí, te decían, mirá, está bien, te apoyamos, pero dame tanta plata, como le pasó a Anaya Aguada. A Anaya Aguada le pasó que Mica le pidió plata, pues si quería que la bancaran todos sus seguidores, le dijo, bueno, es tanta plata. Mica Biciconte, que es la, digamos, la... Contrincante. La contrincante. ¿Vas ganas bailando Mica Biciconte? Sí, ¿te pidió plata para retuitear? Y si yo te cuento cuánto te caes de c*****, girás toda la alfombra hasta la libertad. Me encantaría. No fue tanto en realidad, estoy exagerando. 6 mil pesos. Por un tuit, chicos. ¿No pagaste alguna vez? No, ¿cómo bien? No. ¿Algún líder o para que se encargue? Mira, che, Lali, Lali, te gané por... No. ¿Tuviste un intercambio de algo de videos, ponerle un sorteo, hiciste con algún fanático? No, cada vez que saliste piden videos, pero no sé eso. Pero a cambio de votos, por ejemplo, dices, bueno, listo, yo me encargo, pero dejame sortear, no sé, 5 videos a todos estos fanáticos. No, bueno, por lo menos nosotros, yo tampoco tenemos una cosa, una mafia detrás, digo, me parece. Bueno, no sabemos. Salís y te piden videos para tal, que te reapoyan de tal lugar, no sé, me parece que es algo... No, para, ¿vos lo ves como una mafia esto que hacen Mica y Flor y Viña? No, pero decir como que hay plata de por medio y se paga y yo pago y me das. Me parece que el apoyo y la banca tiene que ver con no buscar algo a cambio. Pero viste, hoy en Twitter lo que decían es, sí, como que vos habías ganado en parte gracias a Flor y a Mica y hoy estás enemistada con las dos. No tengo absolutamente nada, nada que decir. No, no le debo nada a nadie y sé muy bien cómo fui y cómo me comporté y si hoy no tengo ciertas relaciones porque considero que no ameritan y merecen que la tengan. Ese, como dices, cómo me comporté es porque siento que hiciste como bastantes cosas buenas quizás con ella. Sí, pero a mí me han preguntado mucho en su momento cuando se incorporaron a las chicas de combate y no sé qué, yo era como el referente acá que las conocía y varias charlas hasta con las jefas de coach y todo. O sea, pará, producción por ahí, producción ejecutiva, al momento de armar una lista del bailando. Bueno, pero pregúntale a Borbán que era el productor de combate en ese momento. Pero te preguntaron a vos, che, Laurita, ¿qué onda? ¿Nos recomendás a Flor Viña y a Mica Biciconte para el bailando y vos has dicho me encanta? Eso es rey este propuesto idea.